bienvenidos a este interactivo mi nombre es esotérica y hoy vamos a tener un interactivo sumamente interesante el tema del interactivo es tiene ganas de verme que siente me va a buscar vamos a tener vamos a la mesa vamos a tener tres opciones en la mesa la opción número uno con el loco y la y el cuarzo rosado la opción número dos con la como se llama con la sacerdotisa o con el sí la sacerdotis y el cuarzo blanco y la opción número tres con el ermitaño y él y la amatista te voy a dar unos minutos para que elijas una de esas tres respira tómate tu tiempo deja que tu intuición te guíe fluye con lo que tú sientas que de que es para ti no hay respuestas correctas no hay respuestas incorrectas tú solamente déjalo fluir déjalo que te llegue el mensaje de estas opciones y lo que resuene contigo bienvenido sea ok si quieres verlas todas las puedes ver todas si es primera vez que estás aquí pues te invito a que me sigas que le des tu like que escribas en los comentarios y que me dejes saber qué tal te pareció este interactivo tan bonito que estoy haciendo el día de hoy ahora sí sin más vamos a iniciar con este interactivo vamos allá si elegiste la opción número uno con el ermitaño que es este muñequito que está aquí y el cuarzo rosado el mensaje de las cartas para ti o el mensaje de la energía del cuarzo rosado es un al menos eso que estoy sintiendo ahora es de que estás trabajando vas a empezar a trabajar en sanación en tu vida buscando la manera de amarte tu primero de quererte tu primero de entender qué es o cuál es el propósito en tu vida y de esta manera pues el amor que está destinado a llegar a ti va a llegar porque somos el reflejo del amor que nos damos y esta piedra lo que me está hablando es de eso de con la energía del loco lanzarte a disfrutar el día a día un paso a la vez para que puedas disfrutar de las cosas positivas que tienes para ti o de lo que el universo la vida te presenta y te estás lanzando a nuevas oportunidades de una manera distinta diferente con muchísimo amor y con muchísima pasión sobre lo que es lo mejor para ti vamos a ver entonces esta persona qué es lo que siente por ti opción número 1 esta persona que está mirando a tipos redes sociales y las acciones son las decisiones que estás tomando le dan un sabor o sea como que tú estás emanando un sentimiento de amor de tranquilidad de felicidad queriéndote tú misma amándote tú misma y esta persona simplemente ahora se siente o adicto a ti o simplemente está pretendiendo que tú creas que no le está que no te está prestando atención pero realmente no es el caso esta persona se está muriendo por verte se está muriendo por escuchar de ti o por simplemente buscar acercamiento contigo o quiere estar a tu lado a ver qué sentimientos tienen en este momento esta persona con relación a ti mi corazón de la opción número uno que es lo que siente esta persona en este momento un salió una volando esta persona solamente está enfocado en ti solamente tiene ojos para ti porque tú te estás enfocando en ti misma y en cierta manera siente que tú le has pasado la página o que simplemente ya no le estás dando ni tanto valor ni tanta ni tanto interés ni tanta atención como antes porque tú te estás tomando las cosas con tu tiempo tú estás entendiendo de que tu vida tiene tantas cosas bonitas que vivir como para que tú te enfoques o te estreses o simplemente estás pensando en una sola persona yo siento que tú eres que has elegido mi corazón de la opción número uno alejarte por un tiempo de esta persona para tomar como un break de las relaciones o un break de las situaciones que has tenido con él o con ella para empezar una nueva etapa en tu vida en donde te estés amando a ti mismo más que a otra persona por eso esta persona está tan pendiente de ti por eso en cierta manera se siente molesto o está pretendiendo de que realmente a ti no importa no tú no le importas es como que alguien le ha preguntado alguien le ha dicho mira y qué tal fulano fulana no a mí no me importa yo tengo mucho que no sé de esa persona pero es mentira todo eso es una historia que se está creyendo en su cabeza para poder de alguna manera justificar el que tú estás pasando página o el que tú estás creciendo y aprendiendo como persona y dándote a querer yo siento que esta persona no quiere ver a nadie más no quiere tener ganas de que otra persona esté ni en tu vida ni en su vida pero por las situaciones que han estado ahora no deja de pensarte no deja de buscarte no deja de verte probablemente estás viendo sincronías en los números aquí esta carta me habla de que el universo está arreglando las cosas para que tú aprendas de las experiencias vividas y para que entiendas cuál es tu camino eso te va a ayudar a ti a crecer a lograr el éxito en las relaciones que tienes o en las cosas que deseas porque estás despertando a realmente quién eres o qué cuál es tú cómo se llama esto tu propósito en este momento en el amor y en la vida en general debajo del mazo entonces me sale la carta de que yo soy expresivo tu mente se está abriendo mi corazón para que seas más tolerante no solamente con lo que tú quieres para ti sino con las personas que están a tu alrededor tú siempre has estado evaluando o valorando la libertad o has estado admirando la libertad que otras personas han tenido en su vida al tomar ciertas decisiones que quizás en el pasado tú te sentías como que eran demasiado para ti para tomarlas y ahora te sientes que estás tomando como esa decisión puedes buscar más información en internet de esas energías angelicales buscando el número 11 11 para que tengas más detalles de lo que significa o el 27 tú puedes escribir así mismo en google mensaje significado del número 11 11 mensaje de los ángeles o algo así y tú vas a ver qué te va a salir información o mensaje que es elical con el número 11 11 o el número 27 vamos a ver va a buscarte esta persona a pesar de todas las cosas va a buscarte yo siento que esta persona viene abriendo los ojos dándose cuenta de lo que tú lo que tú representas y está despertando a que no puede ya aguantar más porque siente que si no lo hace va a ser se va a arrepentir en el futuro si no se pone las pilas después va a decir no aproveché la oportunidad cuando la tuve y ya ahora ella él para su página y se está olvidando de mí esta persona quiere todo contigo esta persona solamente está pensando en ti esta persona siente que su felicidad y la felicidad contigo es su prioridad y lo que sea que ustedes se dijeron o las cosas que sucedieron en el pasado han herido a ambas partes pero esta persona aún no te supera yo siento alguien que se sintió muy herido por como las cosas sucedieron entre ustedes pero entiende como que eso es parte del proceso y que está bien tú me heriste ganaste en ese momento pero yo siento que al final no es que me vas a pagar sino que tú vas a entender el porqué yo siento que tú quieres ver a otra persona yo siento que tú no quieres ver esta persona tú quieres pasar página pero te da curiosidad saber si esta persona viene a ti y a pesar de que tú estás tratando de esquivarle o de evitarle esta persona es todo lo contrario tiene temor de acercarse porque no sabe que tú vas a decir me hago ahí estoy muy estoy literal estoy tengo mucho miedo de hablar contigo de decirte las cosas de abrir mi corazón pero quiero que tú escuches tu corazón antes de darme una oportunidad yo siento que esta persona quiere hablar contigo pero tiene miedo de lo que tú le puedas decir o como tú puedas reaccionar para mí esta persona viene a buscar acercamiento porque si no lo hace ahora va a ser demasiado tarde y eso es algo que no quiere quien está negado negada con esto eres tú pero esta persona no se va a dar por vencida porque tú eres su todo tú eres su todo y para esta persona por eso se siente tan molesto como óyeme yo la quiero yo la necesito yo quiero estar con ella yo quiero tener el todo con el todo con ella pero yo no siento que esta persona desea lo mismo que yo y eso es que está haciendo que él se sienta o ella se sienta de esta forma porque al tú cambiar al tú despertar a lo que son tus verdaderos sentimientos a lo que tú quieres para ti pues esta persona simplemente está pendiente de todo lo que está sucediendo a ver si llega un nuevo amor a ver si no llega nadie para ver si tiene una segunda oportunidad contigo porque tú te has alejado para sanar tú te has alejado para meditar quizás lo que se dijo la discusión que tuvieron pues te hizo a ti como retraerte un poco decir tú sabes que yo voy a tomar mi tiempo para yo ver qué deseo yo como persona que es lo que yo necesito como persona antes de volver contigo y hacer tal cual cosa pero aún así esta persona va a buscar acercamiento se repiten mucho los números nueve se repiten mucho los números 8 puedes buscar esos significados de esos números el número 8 habla de ciclos que se repiten yo siento que esta persona va a regresar a tu vida va a darte va a querer buscar una segunda oportunidad siente que tiene un último chance y va a querer trabajar en eso número repetido miren 8 aquí 9 aquí y 3 aquí así que si eso puedes buscarlo individualmente como se dice puedes buscar 8 9 3 se repite así 8 9 3 8 9 3 pueden buscar ese significado de números angelicales también en google si te gustó esta lectura déjame tu like déjame tu comentario dime qué te pareció nos vemos en la próxima hasta luego bye si elegiste la opción número 2 con la sacerdotisa que es esta muñeca hermosa que tengo aquí y el cuarzo claro que es este que está aquí lo que siento con el cuarzo claro es el cuarzo claro para mí eso es una percepción personal es un cristal y muchas personas pueden estar de acuerdo conmigo es un cristal que permite que tú lo programas para utilizarlo para aquellas cosas que tú entiendes que son de valor para ti o sea tú eres que le dices vamos a trabajar con la energía de la abundancia vamos a trabajar con la energía de del amor vamos a trabajar con la energía de la protección de la sanación y este es un cuarzo que absorbe esas energías y entonces te ayuda a trabajar con eso es una piedra muy hermosa si tú te fijas es una piedra totalmente cristalina aunque esta tiene una incrustación incrustación aquí de otro mineral que no recuerdo cuál es ahora mismo pero esta es una es una piedra que ayuda mucho en lo que es este en cualquiera de los chakras del cuerpo como se puede utilizar de diferentes maneras tú lo puedes utilizar la puedes poner para meditar yo siento que tú estás tratando de cambiar tu vida de una manera positiva has sido bastante claro bastante clara con las cosas que deseas y con esta energía es como que tú estás ahora mismo como buscando como un lienzo en blanco te sientes como que tienes oportunidades de descubrir un sinnúmero de cosas o puedes programar tu vida para lograr todas esas cosas que deseas tal cual esa energía que yo siento de este mineral en sí vamos entonces a empezar con tu lectura la recuérdate que el tema es tiene ganas de verme qué es lo que siente me buscará vamos a ver qué es lo que esta persona está pensando tu persona especial opción número 3 yo te siento que a ti te han roto el corazón muchas veces y que te ha costado mucho sanar y que ahora estás en una situación o en un punto en tu vida en el que estás tratando de curar tus sentimientos en del entender o comprender el por qué ciertas cosas funcionaron actuaron o se fueron de cierta manera yo veo aquí que esta persona simplemente está buscando acercamiento contigo porque entiende de que hay ciertos puntos entre ustedes que no se han cerrado hay ciertas cosas que no se dijeron y quiere cómo arreglar las cosas ambos han estado puede ser que esta persona bien venga tu persona especial esté saliendo de una relación bastante tóxica y esté con el frente hacia ti tratando de entender de que contigo tenía buenas posibilidades o que tú eres lo que realmente necesitaba en su vida yo lo veo esta persona llegando a tu vida muy agradecido muy feliz muy contento de volver a verte de volver a estar a tu lado puede ser una persona que esté en cierta distancia porque esta carta de aquí me lo indica puede ser una persona que esté lejos de ese yo en otro país en otra ciudad esta persona simplemente está moviéndose del pasado del dolor de lo que le hirió de lo que le hizo daño en el amor para darse una oportunidad contigo porque siente de que contigo es que puedes ser feliz y que siente que a la hora que regrese a tu vida oa la hora que ustedes dos estén juntos pues esta persona va a sanar va a sanar porque siente que con la única persona que pudiera lograr ese objetivo en su vida es contigo a su lado y por eso está con esta energía siento que esta persona tuvo una relación muy tóxica o fue una persona muy tóxica en el pasado ha crecido como ser humano ha sanado muchas cosas y ahora está como más dispuesto más seguro segura de lo que desea de lo que siente y eso es lo que quiere venir a ofrecerte más tranquilidad más estabilidad esta persona sabe está escuchando más su sexto sentido te sale el número angelical número 11 pero van a salir otros números más adelante si tú quieres anotarlo pues después que terminemos esta lectura de mi olvido puedes anotar los significados que encontraste en internet con relación a tus sentimientos y en este momento en tu vida de cada uno de los números que te voy a dar y tú me lo vas a escribir ahí en los comentarios diciéndome qué tan acertado y qué tan profundo o cuál fue el mensaje que recibiste por lo que viste o leíste en las redes puedes buscarlo en google con los números angelicales vas a poner el número 11 que este es el primero después te va a salir el número 00 y más adelante van a salir otros así que ve anotando la opción número 3 perdón número 2 para que sepas entonces yo veo que esta persona se está dejando llevar está entendiendo ahora los sentimientos que tiene aquellas cosas que nunca dijo y el por qué no los dijo ahora sus sentimientos son más fuertes que antes y ahora simplemente tuvo como la claridad mental o la iluminación de comprender de que la relación que tenía contigo era una relación o una conexión que era muy buena porque tú le apoyabas de muchísimas maneras y que esta persona quizás en el pasado por las heridas emocionales que tenía por el momento en su vida en el que estuvo no lo supo valorar y por eso ahora viene feliz buscando no que tú le sanes de nuevo o que tú seas su sanado su como se dice esto su salvador salvadora sino que ya esta persona está completamente listo lista para ofrecer algo diferente algo totalmente nuevo yo siento que esta persona ha observado mucho el como la vida le llevó a tomar o a vivir relaciones o conexiones o ser una persona que en algún momento fue un poco tóxico un poco tóxica y eso hizo que esa persona viera sus ojos yo siento que esta persona recibió un mensaje angelical ya sea por sueño o una iluminación de alguna manera en donde entendió la realidad del camino en el que se encuentra y en el que sí de entendió al final que no puede seguir dándole larga a las cosas porque debe de agradecer el uno que se encontró contigo en un momento importante en su vida esta nueva aquí y dos de que tiene en sus manos la posibilidad una vez vez más de recuperar lo más hermoso los sentimientos más bellos que hubiese tenido por una persona que lo descubrió y lo sintió a tu lado eso es lo que veo ahí vamos a ver cómo se siente él ella en este momento cuáles son los sentimientos de la persona de la opción número 2 en este instante se siente la primera carta que me sale la carta de sentirse como se dice esto adiós cuando tú te retrato se retrata se retrata de irse se retrata de actuar de la manera que actuó sabe que si él hubiese entendido se hubiese comprendido las cosas de una manera diferente hubiesen sido distinto al final porque no tuvieran en esta situación en este momento esta persona sabe que se dejó de llevar de ciertas situaciones que trajo mucho drama muchas situaciones complicadas a tu vida pero ahora está comprometido comprometida con buscar un acercamiento contigo porque la separación que tuvieron el porque es el porque las cosas se dieron de esa manera era para que esta persona viera con sus propios ojos que tenía la felicidad en sus manos y que simplemente no la no la no la apreció no la no la celebró no se sintió agradecido de tenerla y siento aquí de que va a dejar en tus manos el que tú elijas cuando se acerca si tú quieres o no quieres regresar con él esta persona sabe que no invirtió emocionalmente los recursos necesarios para hacerte sentir a ti cómoda o cómodo pero cuando él ve su futuro cuando él ve la persona a su lado con quien quieres ser feliz es contigo y a pesar de todo lo que pasó y de lo mal que fue de todas las situaciones que vivió y que ahora está saliendo y curándose de ellas se lamenta de haber desperdiciado la oportunidad de tener a alguien que le diera amor de verdad y eso le pesa le duele yo veo a esta persona con muchísimo dolor lamentándose los errores que cometió y no haberte valorado pero viene con una mente positiva esperanzado de que tú le dejo una segunda oportunidad él sabe ya sabe que tú tienes muchísimas opciones pero aún así se quiere lanzar a ver si tiene un segundo un segundo una segunda oportunidad esta persona te desea esta persona te desea quiere volver a estar contigo quiere tenerte entre sus brazos quiere tener intimidad contigo también esta persona está esperando que tú le des esa oportunidad y siente que todavía muy en el fondo que también estás esperando esa segunda oportunidad esta persona perdió todo por no haber tomado la decisión correcta en el momento correcto y por eso se está retratando sintiendo que el mundo se le demoró se desbonoró desbonó se le debará todo el mundo se le cayó encima el mundo a él le dieron a ella le dieron muchísimas señales para que se enfocara realmente en lo que sentía porque era alguien como que le costaba aceptar lo que sentía por ti o le costaba ser vulnerable en el amor y desde que esté tú estuviste en su vida pues todo cambió esta persona necesitaba ese tiempo para poder crecer como ser humano necesitaba todo esto que le sucedió para poder entender muchas cosas en su vida y poderse dar claramente aceptar yo dañé lo dañé todo yo haría fulana yo haría fulano yo hice las cosas de una manera este que no era lo correcto y ahora estoy dispuesto vengo con energía de que quiero actuar quiero ponerme las pilas quiero una segunda oportunidad quiero que tú te des cuenta de que si estoy para ti si quiero cambiar que si quiero como te digo si debo de dejar atrás esa energía de que si me dejo llevar por los sentimientos que tengo contigo voy a perder las oportunidades que tuve en aquel momento probablemente pudo haber sido de trabajo de esta persona que tuvo que alejarse o algo que simplemente para él era muchísimo más importante que unos sentimientos y una relación y ahora se siente que eso fue un error yo lo veo decidido decidida diciendo su verdad y te va a preguntar qué es lo que quieres todavía tú sientes amor por mí busca en tu corazón en los sentimientos que tú tienes en tu corazón son los que te van a decir a ti si realmente tú me quieres o no me quieres o si tú quieres regresar a mi vida por eso te está diciendo voy a poner en mis voy a poner la decisión en tus manos tú eres que tienes que decidir opción número dos entonces que tienes que tomar la decisión de que si tú quieres que yo regreso que no regrese a tu vida o si tú quieres o no quieres que volvamos a estar juntos yo sé que cometí errores yo sé que no fui perfecto pero tu felicidad es mi prioridad esta persona regresa arrepentido esta persona quiere sanar lo que pasó quiere sanar lo que se dijo lo que no se dijo lo que lo que sucedió esta persona quiere recuperarlo todo y sobre todas las cosas también te desea y te desea con muchísima pasión esta carta y esta me habla mucho de pasión de intención de que si tú en un momento te lo te pone difícil te decir ok tú no quieres pero va a tratar una segunda vez más o sea es como que va te va a decir mira si tú quieres y tal pero no es que se va a dar por vencido a la primera sino que aún tú le digas que en ese momento no esta persona simplemente te va a decir yo necesito una segunda oportunidad el número que me llama la atención aquí es el 66 como un número angelical me hace mucho énfasis 6 6 5 6 6 esos son los números que me llaman más a la atención de todos los números que tengo ahí pero si tú lo quieres todo 6 6 5 1 5 4 6 6 9 1 5 si ya dijo 1 5 4 esas secuencias puedes buscar los significados recuerda dejármelo en los comentarios para ver qué mensaje de los ángeles hay para ti con esta lectura déjame tu like déjame tu comentario si no me sigue sígueme nos vemos en la próxima hasta luego bye si elegiste la opción número 3 con el ermitaño que es esta muñeca hermosa que tengo aquí este es el mensaje para ti la piedra que está asociada a este ley esta energía de esta lectura es el cuarzo bueno el la amatista la amatista es una una piedra que está asociada al tercer ojo habla de abrir o sea el sentimiento que tengo o la sensación que tengo con esto es de que estás abriendo tus tus estos sentidos de una manera diferente dejándote llevar por él escuchando esa voz interna que te dice hacia dónde va o hacia dónde debería de ir estás siendo más intuitivo reconociendo tus sentimientos reconociendo lo que te hace feliz y siendo más fiel de alguna manera a tus emociones o tu persona especial vamos a ver que tiene si tiene ganas de verte esta persona que siente te va a buscar vamos a empezar con esta energía está aquí recuerda que van a salir algunos números aquí que te voy a mencionar te voy a recomendar que vayas a google y escribe el significado número angelical tal y así entonces tú vas a ver ese significado te recomiendo o te pido por favor que me pongas en los comentarios cuál número salió con cuál tú te identificaste porque va a ser más de uno y cómo eso se asocia a lo que tú estás viviendo con esta persona o esta situación en específico estoy inspirado soy una persona muy creativa mi imaginación está súper cargada y me está revelando lo que soy o lo que realmente necesito ser en este momento yo siento que esta persona va a tener una conversación muy chispeante muy fresca contigo buscando la forma de volver a encontrar esa conexión lo veo muy inspirado literal con esta energía va a estar buscando claridad o simplemente ya va a tener la claridad mental de decir lo que siente lo que espera lo que anhela o lo que le gustaría vivir contigo una más por favor la energía del número 9 21 y 9 serían los dos primeros números y dice es tu compasión que me que te hace brillar tú eres devota tú eres una persona que ayuda grandemente a los otros tú tienes un gran talento para poder asistir a las demás personas y eso habla mucho de ti mismo y eso es lo que me tiene atado al corazón tu alma se satisface más cuando estás ayudando apoyando o reconociendo el valor de los demás alrededor de ti yo siento que esta persona este mensaje es más de lo que él siente o percibe de ti que lo que él siente o percibe de sí mismo tú puedes tomarlo como viceversa puede ser que esa es la percepción que tú tienes de esta persona que es muy compasiva que es una persona inspiradora y tal y puede ser que él también o ella también envía esa energía en ti vamos a ver cómo se siente vamos a ver qué tal esta persona en este momento yo siento aquí que la relación estuvo en una etapa de transición donde ya hubo un crecimiento emocional donde el amor aquí está creciendo de una manera positiva donde esta persona viene a ofrecer un amor condicional o se está dando cuenta del amor incondicional que le ofreciste probablemente en el pasado hubo competencias con otras personas hubieron personas interesadas tanto en él como en ti y quizás eso hizo que ustedes dos o ambos o tú te sientas frustrada con esta situación esta persona probablemente veía que tú era muy atractiva y que no tenía la confianza de que tú le ibas a querer amar o a tener en un lugar especial en tu corazón porque quizás los prospectos enamoradas enamorados que tenías eran como demasiado atractivos o de muy alta de muy gran que se yo como que se encontraba demasiado bien y mejor que él o ella para ti y quizás por eso esa persona decidió alejarse un poco pero su amor era de verdad y sigue siendo de verdad yo siento aquí que se sentía frustrado porque nunca se le daban las cosas porque pensaba como que siempre le daban la espalda porque las relaciones no funcionaban o si quizás fuiste tú pero yo siento que esta persona de verdad te quería a ti con todo lo que pudo haber sido con toda la competencia con toda la gente que que quizás estaban alrededor de ti porque siento como esta energía de esta persona que es una persona promedio normal quizás que siempre te ha amado calladito calladita y que es con un corazón muy noble y que nunca se atrevió o nunca quiso expresar o luchar por esos sentimientos que tenía o que ha tenido por ti por eso ahora como que esta persona ha crecido y está inspirado a abrir su corazón está inspirado a decir su verdad está inspirado a aceptar esa parte y a comprender de que tiene todo listo para poder darse la oportunidad contigo ve esta persona te ve a ti como lo más incomparable que ha tenido en su día en su vida nadie nada ni nadie en este mundo se compara a lo que tú representas en la vida de esta persona si es cierto que para ti fue difícil o ha sido difícil entenderle pero esta persona se ha pasado toda su vida viendo qué puede hacer para demostrarte de que realmente te quiere que siempre ha estado enamorado de ti de que siempre ha querido hacer cosas o dar los pasos pero no ha podido o de que quizás en el pasado no se no quiso ceder no quiso aceptar no quiso como lanzarse y tú estuviste ahí esperando a ver si hacía algo y nunca lo hizo yo siento que esta persona viene con una estrategia buscando un acercamiento contigo porque se sentía confundido porque por un lado te quería y quería decirlo todo pero por el temor que tenía por sentirse de que había demasiada competencia pues simplemente se echó para atrás y que era cuestión del tiempo para que ustedes dos se vuelvan a reencontrar y por eso es que yo creo que esta persona está buscándote con una estrategia abriendo su corazón diciendo su verdad porque para ti era una persona confusa que una vez una vez tú sentía que sí y otra vez que no pero esta persona te desea esta persona quiere el todo contigo porque porque antes no era tan egoísta como para entender de que si yo quiero un amor si yo tengo un amor yo tengo que luchar por él y ahora está siendo más egoísta en ese sentido de una manera sana esta persona quiere tener una relación tiene una familia contigo quiere estabilidad contigo y por eso se siente más seguro de lo que desea aquí hubo quizás algún problema en el que alguien no apreciaba a alguien probablemente esta persona se sentía que no era suficiente quizá porque tu familia no lo quería tus hijos no lo querían tus hermanos no lo querían tus amigos no lo querían o sea habían personas que estaban en contra de esta persona porque sentíamos que era muy poco o que no tenía mucho que ofrecerte que tú merecías algo mejor pero el amor que esta persona siempre ha sentido por ti ha sido de verdad y que si le daba miedo decir lo que sentí que si le daba miedo luchar por lo que quiere contigo pero ya no más esta persona está analizando y está haciendo una estrategia para ganarse la posición o el lugar que tiene en tu corazón y esos chismes y esas cosas que se están diciendo por ahí o se han dicho de él o de ti han herido mucho ambas partes qué acción quiere tomar él yo siento que esta persona está buscando cambios bien en la secuencia 8 9 10 11 esta persona lo que está es entendiendo de que el único camino que le lleva hacia ti es el amor y si no se pone las pilas va a ser todo o sea como que va a desperdiciar la oportunidad de ser de ser de darte esta persona quiere que tú le ames esta persona quiere que tú le que tú le des la oportunidad y está viniendo confiando confiado confiado confiada en que ustedes dos se van a volver a ver esta persona quiere que tú esperes por él veo aquí el 21 dos veces veo el 21 dos veces veo el 9 dos veces números que yo entiendo que se repiten que usted debería de buscar 21 el 3 o el 33 o el 21 21 esta persona está buscando está pensando está organizando en todo está organizando lo todo para que en el momento en el que ustedes dos se vuelvan a ver para que en el momento de que ustedes dos se no que se enfrenten sino se vean cara a cara esa persona simplemente te va a decir tú sabes que yo cambié y yo cambié para darte mi corazón por completo porque no hay nadie en este mundo que me haga sentir a mí o en casa como tú eres tú y por eso está tan es como que ha cambiado de piel es como que esta persona tiene otra percepción de la vida y viene más a luchar por lo que ama por lo que quiere y por eso está pensando todo bien antes de hacerlo esta persona viene decidido ya a querer algo contigo y algo estable quizás para ti en el pasado fue imposible muy difícil de entender o muy difícil de comprender cuáles son sus sentimientos pero esta persona simplemente ya entendió que tú y él tienen una relación o tienen una conexión muy fuerte y que ese afecto y esa conexión y ese sentimiento ha llevado a esa atracción que es un amor incondicional y un amor de verdad y esta persona se ideal y se visualiza estando a tu lado teniendo una familia y teniendo sus hijos pero todo lo que ha sucedido hasta ahora puede ser que sea un amigo simplemente le ha llevado a que en este momento sea capaz de decir la verdad o decir lo que siente y lo va a decir honestamente y de corazón ya depende de ti qué acción tú vas a tomar bueno mi corazón aquí está tu lectura de la opción número 3 si te gustó déjame tu like déjame tu comentario no olvides seguirme recuérdate comentarme cuáles números de esos angelicales que te mencioné el 21 el 3 el cómo se llama hay tú el 9 el 11 que se repiten varias veces en esta lectura resonó con tu energía o te dio algún mensaje importante no olvides dejármelo en los comentarios nos vemos en la próxima hasta luego bye si si se si si